No hay aparato, me loco pa' mi gato, mi doy bombo, candadero, escenario, caeré, el bumón, la tengo para ganarlo, ella tampoco me crea más, ni caeré, pero si va nunca luego, si tengo demasiado, y si no me caeré, el sueño en la línea queda más mía, aquí va a tocar, no se falta el dedo, y si no mira mi tanteo, no, 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 tengo un trato, lo mío pa' mi saco, un trato, lo mío pa' mi saco, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, hay que ser más bueno que lo malo, no es mi virtud, eso de mi fallo, si me pasa el corazón no tiene remedio, eso lo que hago, solo puede hacerlo, hombre, mudo, antes que ciego, ese que me disto con la ropa de pan, de pedir barrio a tu amor, si tú no lleno, no me jodí, mi cabrero de cabrero de mí, hoy dicen que son de bozo del mundo, si no pierdes enteros, si no lleno, no, 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 lo 행 плюсé que tiene razón, no, 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 era la línea queda más mía, aquí va a tocar, no, 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 sino el grado de mí, no, 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 nos, no, 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 tengo un trato, lo mío pa' mi saco, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, Encontré todo lo mío pa' mi saco Encontré todo lo mío pa' mi casa Ven como lo sabía yo Ven como lo sabía yo Encontré todo lo que tú quieres Ven como lo sabía yo Tocando el dedo, todo en reglas, no se va En la cuenta no me quebran, se pasa En el tono tengo un mapa, un mapa El olfato de esa perra Encontré todo lo mío pa' mi casa Encontré todo lo mío pa' mi casa ¡Suscríbete al canal! y 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 que quieres, aunque también es tío, aunque ya me ruina, ya lo marco me eres, abuelo. Tú me vayas, cayendo donde puedes, ya lo vuelo, y tú en el mundo te vayas, y mira así con mi bebé, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Vea, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Vea, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Vea, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Vea, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Vea, como lo sabía yo, y yo, en el mundo te vayas, y mira así con mi bebé.